Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.co Lo de la selección Colombia ante Venezuela fue triste, paupérrimo, lúgubre, sin una idea, sin conexión, sin sociedades. Pero casualmente, los mejores hombres del partido fueron del FPC. Jimmy Chara, que hizo un extraordinario partido aportando en ataque y, por supuesto, Abel Aguilar ingresando en el segundo tiempo, pese a ser suplente en el Deportivo Cali. ¿Qué conclusión queda de eso? Arrancando las temporadas hasta ahora en Europa y algunos jugadores con la pretemporada encima, ¿no cabía mirar un poquito más al FPC? ¿No cabía de pronto la posibilidad de un Juan Daniel Roa o un Baldomero Perlaza con su dinámica y su despliegue de Independiente Santa Fe? Pero, fundamentalmente, no cabía la posibilidad de hombres de ideas como Juan Fernando Quintero y Magneli Torres, que son los pase-gol más destacados del fútbol profesional colombiano, que son los jugadores más claros que ha tenido la selección Colombia, incluso más que James Rodríguez, que tiene otro tipo de características más goleadoras. Definitivamente a José Pekerman lo que se le nota es la falta de trabajo y que siempre está confiando en que las individualidades le salven la espalda. Así no se puede, señor Pekerman. Hay que trabajar y hay que hacer un poquito de estudio para los jugadores del fútbol profesional colombiano. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS.